Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ecuestre. Hoy tenemos una mirada fascinante de cerca al increíble mundo de los caballos. Yo soy Yana Ciervo y me encuentro acompañada de personalidades. Le doy la bienvenida, Oscar Alberto. ¿Cómo están? Erre y Hood, bienvenidos. Hola, Yana. Amigos, es un verdadero honor estar con ustedes compartiendo de esta nuestra pasión, los caballos. Y como cada semana tendremos lo más importante acontecido en las carreras pasadas y así mismo les daremos los pronósticos en las jornadas venideras. Pero antes, Erre. Así es, Oscar. Eso no es todo, amigos. En este show tendremos un abanico completo del mundo equino. Tendremos entrevistas, reportajes, historias de vida. El día de hoy un reportaje interesante. ¿Qué pasaría con un caballo si no se calienta adecuadamente? ¿Qué lesiones podría tener un caballo? Bueno, venimos preparados con todo, así que la invitación es para que ustedes nos acompañen en este hermoso recorrido. Oscar, vivimos un fin de semana apasionante. Las dos razas dieron muchísimo de qué hablar y México tiene un reto ahora en diciembre internacional. ¿Qué te pareció? Vaya que es un reto, puesto que México tiene el bicampeonato del clásico Velocidad del Caribe. Y bueno, el reto es mayor porque tienen que buscar el tricampeonato. Asimismo, México busca refrendar el título de campeón en el clásico internacional del Caribe, puesto que en diciembre de 2013 el ejemplar Diamante Negro lo logró este triunfo para México. Pues va a estar complicado, pero también hablemos de la raza cuarto de Milla, esta raza súper veloz. Este ejemplar, por más de tres cuerpos de distancia, un clásico de más de 700 mil pesos, ¿cómo lo viste? Así es, amigos, se llevó a cabo la edición número 20 del derbi mexicano, en donde el ejemplar Chimpa Dancer, orgullo de la crianza mexicana, logró un título y una victoria de manera contundente. Y algo bastante que señalar de este ejemplar es que como favorito absoluto en las apuestas, logró vencer. Pero ahora, Oscar, ¿sabes? Hay algo bastante importante con respecto a las lesiones de los caballos. Y Eric, tú nos traes algo al respecto. Gracias, Diana. Amigos, hoy en nuestra sección de Cuadra en Cuadra conoceremos la importancia de esta labor. Chequen la cápsula. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el Hipódromo de las Américas. Nos encontramos con el médico veterinario Iván Alcántara. Mucho gusto. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de una lesión en caballos de carrera? Pues mira, las principales causas es una falta en el entrenamiento, una deficiencia en el entrenamiento, una sobreexplotación en la carga física que enriquece el caballo en la carrera, o por una falta en la planeación de alimentación y manejo del caballo. ¿Cómo se puede dar cuenta un yokey de que su caballo no está bien y puede sufrir una lesión? El jinete puede sentir algún movimiento que el caballo realiza, por lo cual él puede decidir antes de la carrera, todavía en las puertas, decidir si corre o no el caballo. Y el médico veterinario de pista puede discernir entre si el caballo corre o no, para arriesgar al yokey y al caballo. ¿Qué es el yokey de que se siente algo raro? El yokey también tiene la decisión de, puede decir, que siente algo raro, que el caballo coloquialmente se afloja o le duele un miembro al apoyarse. Entonces, puede ser una posible lesión o alguna fractura que puede llevarse el caballo. Y para evitarlo, el yokey puede retirar al caballo de la carrera. Muchas gracias, doctor. De nada, estamos conseguiendo. Mis amigos, qué bueno que nos están acompañando. Continuamos en su programa Ecuestra y como vimos en la cápsula anterior, las lesiones son un reto con el que tienen que enfrentarse todos los atletas y estos caballos no dejan de serlo. ¿A ti qué te pareció? Muy interesante. No cabe duda que un caballo sano es garantía de un muy buen rendimiento e incluso pueden alargar su carrera dentro de las carreras de caballos. Pero estos ejemplares no van solos, van acompañados de nuestros héroes, los jinetes. Y para eso hemos preparado la cápsula Yokey's Day, donde conoceremos paso a paso la vida de estos héroes. Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos nada más ni nada menos que con una gran personalidad de las carreras de caballos como lo es Jesús Chuyito Castro. Chuy, muy buenas tardes. Ahora vamos a cambiar la dinámica de lo que son las reseñas y para que la gente vea en vivo el lugar de fotos, vamos a cambiar un poquito el aspecto y vamos a hacerlo a manera de video. Si pudieras decirnos, Chuy, ¿qué fecha de nacimiento y en dónde nace Chuy Castro? Pues primero que nada, un gran saludo para todos y sobre todo para la página. Yo nazco 11 de octubre de 1986 en el municipio de Tala, Jalisco, muy cerca de Ameca y del ranchito donde son mis padres, que es la villita municipio de Ameca, Jalisco. Chuy, ¿cómo te da la cosquillita? ¿Cómo fueron tus inicios, tus primeros pasos dentro de lo que son las carreras de caballos? Pues, mire, lo mencioné desde que me hizo la reseña y desde ahí fue. Nacimos, digamos que casi, casi debajo de las patas de un caballo, con la familia. El abuelo, los tíos, siempre les gustó los caballos, las carreras y pues desde ahí nacimos con ellos. Chuy, nosotros nos quedamos admirados. Hace ocho días te vimos el sábado montando en el Fresno, en Sinaloa, el domingo en Puebla y hoy en día estamos aquí en Jalisco donde tienes un compromiso con la tarasca. Correcto. Gran profesionalismo, Chuy. ¿Qué representa para ti ese gran compromiso que adquieres con dueños y propietarios? Pues todo. Todo, porque realmente le debo todo a cada uno de los dueños que nos brindan la confianza y pues uno sobre todo por lo mismo. Ya que nos brindan su confianza, yo prefiero hacer lo mejor que se pueda. Chuy Castro, ¿tiene algún ejemplar favorito o consentido? No lo hay. Vaya que gracias a Dios montamos muchos caballos con renombre, muchos caballos ligeros. Pero a fin de cuentas, no, no, favorito así exactamente no. Todos lo son. Porque pues de alguna u otra manera se llevan parte de uno conmigo y pues así favorito no tenemos. Hay muchos, sí, ligeros y todo, pero no hay favoritismos. Aquí todos por igual. Chuy, sabemos que prácticamente lo has ganado todo en tu carrera. ¿Qué le falta a Chuy Castro como corredor? Pues digamos que no, digamos faltarme, faltarme, gracias a Dios no. Lo tenemos todo, principalmente salud, familia, amigos, patrones, todo lo tenemos. Sobre carreras, pues hay unas se ganan, otras se pierden, pero digamos que ahorita no nos falta nada. Vamos bien, quisiera uno ganar todo, pero pues vaya, todo el mundo estamos peleando eso. Entonces, pues yo creo que ahorita estamos muy bien. Chuy, ¿alguna meta a corto, a mediano o a largo plazo? Digamos, pues simplemente meta, digamos que dijéramos que fuéramos el mejor, pero para ello nos falta mucho. Pero yo me siento satisfecho simplemente con el saludo de cada una persona, de todo el público, donde quiera que nos paremos, que nos llamen, que nos reconozcan el nombre. Y siempre con eso me siento más que satisfecho. Pues Chuy, muy agradecido contigo, pero sobre todo muchas felicidades por tu profesionalismo. La verdad es que dice Moisés González, compañero de profesión tuyo, que sin caballo no hay jinete y nosotros insistimos que sin jinete tampoco hay caballo. Yo tengo una parte para ello. Pues pasa que aquí se conforma todo de un equipo. Si no hay dueño, no hay caballo. Si no hay entrenador, no hay postura de caballo. Sin jinete exactamente no hay caballo, pero todo se considera como un equipo. Yo a lo que vuelvo a lo mismo. Todo se lo, hay que agradecerlo tanto al dueño como al entrenador y claro al caballo que es parte de uno. Chuy, algo que quisieras decir para la página Comunidad Carrerera y Ecuestres TV, que somos muchos fieles seguidores de tu trabajo. Un cordial saludo, pues mis respetos y bueno, admirarlos por su trabajo y porque día con día están ahí. Es un, no hay nada más, mis respetos y pues un gran doce y apestoso saludo. Muchísimas gracias con ustedes, Chuyito Castro. Aquí estamos, un grande saludo para todos. Estamos de regreso a su programa ecuestre. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del clásico que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, que es la edición doce del clásico cabalgata. Seis ejemplares que van a buscar a toda costa llevarse este título. Y bueno, vamos a empezar con el ejemplar número cinco, el hindú. Yana, es un ejemplar que no ha salido nunca de los cuatro primeros lugares. Segundo lugar en el cándicap de las Américas, carrera más importante en México. De hecho, no había corrido desde el 31 de mayo. Lo trajeron para una carrera de preparación precisamente para este clásico y gana de manera contundente. Por otro lado, tenemos al ejemplar que tal que es la sangre, es la clase. Este hijo de Fusaichi Pegasus no ha salido de los cuatro primeros lugares en sus últimas cinco actuaciones. Tiene cuatro segundos lugares y un tercer lugar en su última carrera. Reaparece Horizonte, ganador del Handicap de las Américas en 2012. Repite la monta de Javier Matías Barajas. Esta dupla puede ser explosiva y puede dar una sorpresa. Por otro lado, vemos también está el ejemplar Tenerife. Ganador de una gema de la triple corona en 2013. Y es un caballo que le gusta venir de atrás. Hay que tener mucho cuidado con estos ejemplares que les gusta venir de atrás. Por último está Little Sebastian, un ejemplar que es rapidísimo. Pero a diferencia de Tenerife y el hindú, a este caballo le gusta salir al frente. Y que si se descuidan, no lo van a alcanzar. También tenemos a Forever Double que podría ser el ejemplar, como quien dicen, el menos la cenicienta de la carrera. Pero recordemos que Forever Double tiene el 50% de las actuaciones de esta temporada metida en el tablero. Que no son carreras como las que predominan en esta actuación de ejemplares que salen a participar en clásicos. Pero este número 3, al menos en actuaciones, tiene dos victorias. Un tercer lugar de sus apenas seis salidas que ha tenido en este 2014. Creo que va a ser una carrera de por más emocionante. ¿Cuál sería tu pronóstico para esta séptima del programa? Definitivamente yo voy a repetir al número 5, el hindú. Y me gusta para que ustedes, amigos, lo combinen con el número 2, Tenerife. Y el número 1, ¿qué tal? A mí me gustaría que llegara el hindú. Creo que Tenerife definitivamente lo van a exigir en esta carrera. Cosa que no lo hicieron en la última salida. Y creo que Little Sebastian, la velocidad, si no lo desgasta en esta milla y un 16, podría aguantarle los pasos para llegar a un tercero o un cuarto lugar. Esos son mis pronósticos. Bueno, Yana, amigos, estos fueron nuestros pronósticos. Y bueno, como cada semana van a tener muchas sorpresas. Semana tras semana vamos a estar dando nuestros pronósticos. Vamos a dar a detalle las carreras subsecuentes, distancias, participantes, jinetes e incluso hasta las latidas que tengamos como aficionados a las carreras. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Hipódromo de las Américas. Yo soy Paula Martínez, dueña de la cuadra Mapa. Y acá tenemos a Diamante Negro. Bueno, pues estamos aquí en la cuadra, en la cuadra Mapa, que consta de siete caballos. Todo empezó porque yo montaba, yo saltaba y pues queríamos seguir en los caballos, pero no en salto. Bueno, conseguí una potranca que se llamaba Seidy Cris, la cual nada más ganó una o dos carreras y después la vendí. Al poco tiempo me empecé a hacer más caballos. Comencé a ir a Pozo de Luna, que es de los mejores criadores que hay ahorita en México. Donde conseguí primero al Chico Fresa y después conseguí al Diamante Negro, Astro Berry Day y hasta llevé yeguas de cría hacia allá. Bueno, Diamante Negro ha ganado varios clásicos en toda su historia. Y en este momento es uno de los diez mejores caballos de la historia que han logrado el doble campeonato del Handicap de las Américas. Este año esperamos ser el único triple ganador y yo creo que sí lo puede lograr. El Diamante Negro, después de un merecido descanso de haber, después de haber viajado a Panamá, lo empezamos a trabajar poco a poco para así ponerlo para la gran carrera en mayo. Vamos a usar al mismo jinete, su jinete desde que tiene tres años y no vamos a cambiar de jinete ya que lo conoce como la palma de su mano. Otro dato curioso es que Diamante Negro pertenece a los, está entre los diez mejores ejemplares que han ganado dos veces el Handicap de las Américas. Pero solamente dos caballos han logrado el Handicap de las Américas dos veces y el clásico internacional del Caribe. Uno es el caballo Guadamur y otro es Diamante Negro. Es una cuadra pequeña, pero pensamos que tenemos buenos ejemplares. Tenemos ahorita tres potros para este año, para debutar este año, que tenemos muchas expectativas con ellos. La Tarasca Propiedad de Don Rafael y sus hijos Rafael y Juan Dolores Ellos viajan desde el estado de California para cumplir como lo veníamos mencionando con el compromiso que tienen el día de hoy, con su tan bella yegua. En este momento están poniendo guapa a la campeona La Tarasca, su compromiso está cada vez más cerca, faltan pocos minutos. En estos momentos que tú haces Óscar? Pues ya, alistarla ya para salir del compromiso. Pues ya, alistarla ya, alistarla ya para salir de las Américas dos veces. ¿Qué trabajo estás haciendo ahí, René? Está limpiando las uñas, la uña, para que remangue ahorita que corra. Decar la pantalla web, no guys, sonatos. Empezar la pantalla, si te se met Baron en la Mistress Eta, ¿ finestrar ya que tenemos ocho bonuses para estar ese nombre avenidaا? ¿Qué es lo más guuğa Dunノ? Siguiente, ¿no? Entorio Pero no美, 19 o menos empresas que están estas cuofHH dadas y en tor cine, ¿cuo de la downstairs deструмент fija? ¿Qué es lo más bueno? QuCreo Y ya está listo. ¿Puedo hacer leche en el sol? ¿Puedo hacer leche en el sol? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, no hay nada que me siento. ¿Puedo hacer leche? Sí, un poco. El otro estaba creando las puertas, con los rodillas. Un acuadín, un acuadín. ¿Puedo hacer leche? ¿Puedo hacer leche en el sol? ¿Puedo hacer leche en el sol? ¿Puedo hacer leche? ¿Tiene el puro sol? ¿Tiene el puro sol? ¿Tiene el puro sol? ¿Tiene el puro? ¡Gracias! 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 ¡Mucha suerte Chuli! ¡Gracias! 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 Ya las puertas están cerradas, van a cerrar los caballos ya. Recuerda, de este lado la mesa corregor de dinero. ¡Gracias! 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 Ya los caballos están adentro de los cajones. El tiempo está corregando ya la cruz de nadie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas felicidades Muchísimas gracias Nos encontramos con la familia Dolores Becerra Don Rafa, Rafa hijo, Juan, Valentín Después de la carrera de la Tarasca Que generó mucha expectación Mucho nerviosismo en ustedes Pero finalmente ya se dio la carrera Y se dieron las cosas como esperaban Exactamente ¿Qué le pueden decir a la gente carrerera De esta gran carrera que dio su llego a la Tarasca? Pues la verdad Muchas gracias por toda la gente que nos ha apoyado Que nos ha seguido en sus carreras Perdidas y ganadas Que han sido más ganadas que perdidas Pero muchas gracias por todos los que nos han apoyado Y que están con nosotros buenas y malas Juan Bueno no Pues que más La encuesta STB En la carrera Muchas gracias A ti Oscar Por haber venido hasta aquí Muchas gracias Pues a la gente Que hicieran la yegua por seguirla Valentín También aquí agradecidos de la gente que nos sigue Michoacán Para todos lados Donde quiera que vayamos Son aficionados también a la yegua Muchas gracias Oscar También por seguirnos hasta acá Siempre Y la verdad es que jalaron multitudes Si yo pudiera voltar la cámara ahorita Mucha gente se vino a Jalisco Desde Michoacán Don Juan Don Rafa Rafa Vale Muchas felicidades Que sigan los éxitos Y cuenten con el apoyo de siempre De todos nosotros Gracias Gracias Oscar Gracias por la invitación Ecuestros TV se encuentra En la ciudad de San Antonio, Texas ¿En dónde? En Retama Park Esto es para los amigos que les gustan Las carreras de caballos Hoy nos encontramos aquí Con un programa de 10 carreras Todas cuartas de milla Esperamos que sea su grado Esto es Ecuestros TV Comenzamos Y estamos concretamente ahorita en el área del encilladero o paddock Que es realmente donde vienen a encillar al caballo Donde lo preparan Donde checan al caballo sus tatuajes Prepara el caballo con sus vendajes Con su silla Con sus blinkers Donde los jinetos reciben las instrucciones Por parte de los dueños o entrenadores Y platican sobre las estrategias A seguir dentro de la carrera Esto es Ecuestros TV Sigan con nosotros Retama Park es un hipódromo Que abrió puertas aproximadamente en 1996 Y ya está cumpliendo su año número 21 de operaciones Retama Park es un hipódromo Donde normalmente se dividen las temporadas Por caballos cuartos de milla Y caballos pura sangre Los cuartos de milla Bueno como todos saben Son la adrenalina pura Es una carrera muy rápida Y donde todo puede suceder Seguimos con ustedes Estamos a un lado de lo que es El cuadrilátero de ganadores ¿Qué es el cuadrilátero de ganadores? Es el momento cumbre de cada carrera Donde viene la fotografía La premiación de su jinete A su entrenador Y a sus propietarios Qué bueno que estuvieron con nosotros Esto fue Ecuestros TV Soy Vladimir Neira Bueno amigos Estamos en el aniversario número 11 De carril Guillermo Murán Y bueno Qué mejor estrella Qué mejor evento Si no con Oscar Solís Maestro muchísimas gracias De verdad Muchas felicidades Por contribuir tanto A lo que es la hípica Con los corridos Para la gente de Cuestres Déjeme comentar Lo que tiene estos muchísimos seguidores Me gustaría que nos diera a conocer Un poquitito De cuánto tiempo Ya lleva en el ambiente artístico Generando grandes ideas Y sobre todo Escribiendo Extraordinarios córidos Sí Bueno pues Desde muy jovencito Buenas tardes Primeramente Quiero saludarlos a todos Y agradecerles A toda la gente Que está siguiendo mis corridos Por medio de su programa Por medio De los medios digitales Y ahora pues nos facilita Pues el acceso Y hacerles llegar La música a ustedes Que finalmente Son los que deciden Qué escuchar Yo quiero agradecerles Y decirles Que pues yo tengo 11 años Escribiendo Corridos de caballos Desde muy jovencito Desde los 16 años Escribiendo canciones Pero nada profesional Hasta hace unos 11 años Que Que Pues decidí hacer El primer corrido Para mi caballo El Alazán de la Sierra De ahí surgió El Alazán de la Sierra Después Vino la dama Después vino el cadete Después vinieron Los nueve caballos El Viper El Prenito El Martillo Pues tantos corridos Son más de 300 Corridos de caballos En la actualidad Bendito sea Dios De todas partes De México Y de Estados Unidos Me faltan Algún par de estados Por ahí Pero ahí vamos Ya Ya estamos En planes De hacer corridos También para esos Estados de México Que nos faltan Y pues yo De todo corazón Les mando un saludo Y un aprecio A toda la gente Que trabaja en los caballos Desde el que limpia Los establos Desde el que Cepilla los caballos Desde el que Pone la música Y que le hace llegar La música a ustedes De toda la gente Que estamos en medio Porque si están Limpiando los establos La gente quiere oír Corridos Para poder disfrutar El ambiente De los caballos No quieren oír Bueno no voy a decir Nombres Pero no quieren oír Cumbia Ni romántica Quieren oír caballos Y ese Es mi gusto Es mi pasión Escribir las historias Que ustedes viven A diario La gente que cuida Los caballos Así que pues Ese es mi Pues un Oscar Yo le agradezco mucho Porque de verdad Una estrella Nos ha caído hoy Nos va a ir a amenizar El onceavo aniversario De Guillermo Morán Para mi en lo particular Bueno pues ha sido Muy gratificante Porque muy independiente A esto Hemos recibido La autorización Del maestro Oscar Solís Para que a través De Cuestres Podamos tocar su música Y eso nos abre Más mayores espacios Él es una gran persona Como podrán verlo Va a estar aquí En el aniversario Número once De Guillermo Morán Algo que desea agregar Maestro Para la gente De Cuestres TV Agradecerle A toda la gente A toda la audiencia De usted Que están pendientes De los corridos De Oscar Solís Y bueno pues Que Diosito Me los bendiga Y vámonos A las carreras Oiga Seguimos Desde el Guillermo Morán Oscar Alberto Mis amigos televidentes En casita Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esto fue Cuestre A ustedes Toda la atención Por su participación Recuerden nuestras redes sociales Eso ha sido todo Y recuerden Todas las semanas Estaremos con ustedes Hasta luego Subtitulado 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 Subtitulado